VOLVIMOS CON OTRO VIDEO Como el orto de una negra A TODA META A TODA META Voy a TODA META A TODA META A TODA META LOL, estoy viendo alguno ahí, eh PERO SI LE ESTAMOS FOLLANDO, ¿Y TO QUE ES? LOL No te asume a quien esta apuntando Estamos por el otro lado ¡ESPLATA! ¡NOOOOOO! Si es esto Nos vamos tu por un lado y yo por otro Tres, dos, uno, ya Tengo miedo No, 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 que no van a matar No, no, que no van a matar, cabrón Es uno, ¿no? ¿Tú quieres entrar dentro por la poción de escudo? Es que si yo me esta apuntando, hijo de puta Me daré una banana ¡Es una banana! ¡Ey, que me lo he matado! ¡Los lo he hecho! ¡Que putamos hoy! ¡Cómeme la pollao! ¡No seamos! ¡Ah, no, que no me puedo reanimarlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero esta lo otro esta ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Soy pro! ¡Soy pro! ¡Tengo las de choque! ¡Esperate! ¡No me lo quite, mamón! A ver si te lo quito, si no le tocaste ¡Eh, que esta aquí conmigo! Me ha matado ¡Lolos! Me lo ha robado ¡Soy buenísimo, Lolo! ¡Es que soy el puto amo! ¡Tú, Lolo, estoy mejor con el sniper! ¡Pero no sos mejor que yo! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Llevo cuatro kills! ¡Que dan siete! ¡Lol! ¡Vamos a la montaña, Lolo! ¡Es nuestra! ¡A la montaña rusa! ¡No te choque! Por un momento pensaba que estabas atravesándome ¡No te lo pero no! ¡Vamos a la montaña rusa!